Estaba en la cana madrileño y este año estoy nominado para el mejor álbum latino alternativo. Estaba en mitad de un rodaje y me hicieron creer que había una mala noticia, yo pensaba que se iba a parar el rodaje o algo y nada, simplemente me hicieron la noticia de que estábamos nominados también para los Grammy Nómerica. Pues lo primero que hice fue insultar a mis amigos que me habían hecho pensar que teníamos que parar el rodaje y llamé a mi madre, pues es un orgullo estar nominado a los Grammy, es como un reconocimiento de toda la carrera, llevo mucho tiempo haciendo música así que me sentí como muy loco y muy contento la verdad, muy orgulloso.